¡Suscríbete al canal! 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 yo no juego con eso, eh culo miren lo que dijo este seguidor, amigos acabo de empezar, gracias por enseñarnos 100% real con 200 pesitos hizo 390 yo con ese hice 500, hice 1000 pero vean nada más esta, amigos con 500 hice 7650 para la gente que le está pensando solo son 500 pesitos para entrar ¿a qué esperan, amigos? a todos se les va a contestar link en la descripción oye, ¿será cierto? aquí está una persona dando aquí su traque bien es nuevo y pues le está yendo chido, amigos ustedes también pueden estar así, link en la descripción vean nada más a ver flacamente, la verdad este siempre he querido subirme la lanchita a ver, ¿te ayudo? a ver, dame la mano ¿la pateas o qué? no, no, no tienen que subir como en medio y ya nosotros a ver, agarra, agarra, agarra sí, va, vas tú ahí, va agárrense a ver, te ayudo, dame tu mano a ver, mejor agarra, deten esto aquí yo creo que con esto ya la balanceamos ¿seguro? sí sí, ahí va ¿dónde? ¿por qué queda allá? no, de que se traben ahí ah oh, se hizo este hasta el último, güey ahí están ahí están se fueron bueno, güey a ver, se la quita un momento quería tener un momento romántico enfrente de todos y todos viendo con la audiencia perdón perdón ay, de hacer truco quiero que Teddy y Boo se enamoren y que digan ay ayer tuvimos antier antier teníamos su momento romántico ajá porque se subieron a la lancha, ¿no? a ver, me vas a ayudar a tú le das por la y yo le pongo a este lado o sea, ¿ves qué? oh, puede ser como pésame el remo así como de la escuela creo que así no funciona sé, se faltan las argollas oh es que la verdad dije, no me quiero ir no quiero ir sin avacen una vuelta mi flaca para pescar Que se enamore, volver a conquistar deseo, oye sabes que estoy bien tenebroso ante la noche que mires algo ahí adentro, no estar debajo del muelle, ¿cuál es el de las películas de terror que sale debajo de los muelles? el que trae la máscara, ¿no? Jackson, ¿cómo se llama el que sale de los lagos en las películas de miedo? el Jason, el Jason, el Jason, está debajo del muelle, ¿no? Pues salió más culo a Teddy el día de ayer porque estaba aquí al lado de la carretera, en la encarrilla Escuchó a la llorona y dijo, no, aquí me va, yo soy su niño, me va a ser su niño Encontró a su niño, ya, para que nos den paz a nosotros Arely o Teddy, uno de los dos, ¿quién se flecha? Bueno, aunque el destino del dedito te escogía a ti siempre, eh Bueno amigos, pasó lo que no quería que pasara, ya no más, ¿cómo que? Empapado Por un demonio, es lo que faltaba Y voy a valer puro pantano, ya tienen que cambiar tal vez Sí, más probable ¿Lo están pidiendo? No, pues ya no vamos a ir, ¿no? ¿Qué pedo? Aguante, Aguante Me también me estás empujando ¿Qué pedo? ¿Por qué no quieres estar empujando? Ya, Arely No me estás empujando No me estás empujando No me estás empujando Te voy a meter un... ¡Métemelo! Te estás tardando No vas a aguantar Te estás tardando Estarte conmigo ya, güey, ya fue mucho Ya tú conmigo si puedes Ya basta, güey, ya No mames, ¿qué pedo? ¿Qué pasa? Ya nos vamos, ya Ya, ya, a ver las diferencias aparte, pues No mames ¿Puedo estar peleando, puede estar, Arely? Güey, no, ya lo están defendiendo ahí, ya neta Yo también ya lo estoy atando ¿Quién lo está defendiendo? ¿Quién lo está defendiendo? ¿Quién lo está defendiendo? ¿Quién lo está defendiendo? No mames No me estamos diciendo que, pues, te dejan de pelear, güey Sí, güey, qué incómodo, güey, ir así manejando, bro No mames ¿Y qué? ¿Por qué estaban peleando, qué? Nomás vi que se le cayó una maleta, güey, y se empezaron a decir cosas No mames No, es que tú, el mal es verga y pinche mal amiga Vergas No, amigos, pues, que es que como ya traen desde lo de Teri y lo de la playa, pues De ahí, pues, como que ya traen, pues, el pique, de verdad, pero Pues, lo que no queremos es que, pues, estén en discusión Igual, pues, ya, bubu, ya, pues, se va con nosotros aquí, como en la van Porque, pues, se quedó aquí al último De un día se terminó quedando, este, pues, todo el rato por acá Y, pues, prefiero que se lleven las cosas bien Uy, ya, no me están diciendo nada a mí, ya, neta Uy, ya, bájale, güey Y vas también, desde ayer llevas chingándome tú también También desde ayer llevas chingándome Voy a ir manejando así todo el camino Ay, tú cállate, Tedi, neta, eres el menos indicado porque nunca ayudas en nada, güey Güey, voy a ir así manejando Güey, tranquilízate, güey, ya Pues, güey, yo siento que todo el pedo empezó por el beso de cuatro que se quisiera andar ahí Es que sí fue por eso, güey Es que yo no lo besé, puta madre Independientemente lo hayas besado, no fue la intención, güey Ahí está el video Güey, yo ya expliqué Pero ahí está el video Tú también hiciste cosas, no te sientas muy santito No, pues, sí, yo... Ya, tú avanzan, ya Ya vamos Ya vamos Ya vamos Ya vamos Pero, pues, no más acéptalo, güey Ya cállate Ey, güey, ya vámonos Ya, ya. Ya no estén, no estoy discutiendo, güey Ya súbense todos Ya vamos de regreso, amigos Pero nos ha tocado un tráfico tremendo Vean nada más Paradísimo así Hemos avanzado así Poco a poco Una carretera que es como de dos horas Ya se está haciendo tres horas Y todavía falta 44 minutos A ver qué nos va Amigos, hemos parado porque el tráfico está horrible Ya nomás, no se mueve esta madre Lígame, ahorita en el carro estaba llore, llore, llore Dicen, dice esta... Yo Arely que deberían de frotarle un huevo Sí, porque a lo mejor se le pega al bebé la mala vibra Bueno, estuvimos en la casa y desde la casa él ha estado lloroncito Yo no creo a ese tipo de cosas, de frotar huevos, de que se le cae la mollera Yo no creo eso La mollera Pero es casualidad Pero pues ya en cuanto, yo siento que está enfadado por el camino Porque aquí ya está más al gusto Está tranquilo Este, oye, ¿qué pedo? ¿Por qué no se bajó? Está loca Tienes razón lo que dice Oye, pero a ti te perdonó huey ya, o cómo está el asunto? No, no, hemos hablado bien huey de ella Pero no le miras que con un perdón ahí de esto No Yo los vi más relajados No te conviene la esta Yo los vi más relajados Tú cállate huey ¿No ves que me quiere trenzar? Eh huey, tú cállate huey, neta, buen pedo, cállate No, ya se va a estar peleando No, no huey, es que Les estoy preguntando y se van a dar un tren ¿Para qué se mete huey? No, tranquilícense Mejor quince su paletita A ver, tomar un poquito de agua Y nos vamos Porque según el viaje es de dos horas amigos Ya llevamos como dos horas y media Y el GPS todavía marcado como hora y media Entonces este Va pa' largo este pedo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa huey? No mames ¿Qué pedo? Güey, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Güey, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Güey, no mames Güey, estaban peleando Güey Güey, ¿quién dice? Desde todo el pinche camino venían diciéndose cosas Y ahorita se volvieron a decir Güey, valió verga ¿Por qué? ¿Pero por qué se pelean? Güey, no mames Güey, pinche de Adelio Güey, es una pinche hipócrita Güey, no mames Es una pinche hipócrita Ay, tú también, güey No manches Yo ya te dije que solo que era horror Ya, tranquila Yo qué voy a andar queriendo Ya, tranquila Ya Sí, güey, nos besamos los cuatro, güey Güey, yo qué voy a andar queriendo besándote a ti, güey Ya, tranquila, güey, también, no mames No mames Pareli, pues, pero pues mínimo sí Me hace unas disculpas de haber besado a su vato, güey Ay, no mames, güey, que me debes Me voy a besarme a mí Güey, en el video nos besamos ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Güey, ahí está Güey, yo te dije que solo un papito Yo te dije Ay, güey, pues síguetelo besando Güey, no manches Sin ir besándote, güey No seas hipócrita Güey, yo y yo Que ya no somos manos así hipócrita No, mamá, yo no quiero estar besando, güey No están en su casa, güey Pero pues es que no hay necesidad, güey De llegar a golpes O sea, yo ya terminé mi trabajo Qué necesidad de estar peleando con ella Tú fuiste la que empezó No te hagas la sentida ahorita Ya, güey Ya, cállate de fuera Yo te pedí perdón y tú no quisiste ¿Quieres que te meta un vergazo allá para que te aplaques? Ay, ya te lo metí yo también Por eso, para darle bien A ver Para darle bien Ya, pues, ay, pero sigue Ya, ya, ya No, no, no Ya, güey, ya Ya, ya Qué pinche necesidad, güey Güey, yo le di Aclaré las cosas Ya, ya Si se van a matar Muchas gracias, güey Ya, ya, ya Muchas gracias por lo que Arely, ya, por favor, güey Ya no hay una necesidad de pelearse Ya, ya no hay una necesidad de pelearse Agarra el pedo, güey Yo no la estoy defendiendo, güey Claro que sí Acéptate ahora Escúchate lo que dices Tú también Nos besamos los cuatro, güey Nos besamos los cuatro Agarra el pedo, güey Ya Ya, 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 ya Es un pendejo Ya, por favor, tranquilízate, güey Agarra el pedo Nos besamos los cuatro La cagamos, ya, güey Ya, eh, Terry, güey Ya Dile que ahora sus cosas Ya estuvo, güey También te creen Si vas a estar peleando También aquí, güey No mames ¿Qué pedo, güey? Pues apenas me distraigo un poco Vamos llegando No, güey Es que tú no venías en la van, güey Venían Neta, güey Venía una situación Pues crítica, güey No me podía parar por el tráfico, bro No mames ¿Gritándose o qué? Gritándose, aventándose No, güey Es un cagadero Si no te quieren cobrar de limpieza, güey La troca, güey Ay, amigos Pues yo no miré el asunto Porque yo iba manejando acá El tráfico de la venta Que estuvo bien pesado Este Veníamos a vuelta de rueda Solo la pura paradita Que hicimos por ahí Ustedes vieron ahí el desmare La pura paradita Que se andaban que Que índose a pelear ahí Pues no, güey Me imagino, güey Ellas encerradas ahí en la van No mames No mames Yo sin poder Luisito, adelante Teddy, pues no tiene la fuerza De ellas dos, güey Vergas, güey No, pues Antes no chocamos, güey Güey, no No, pues ya que terminé este pedo, güey No, bueno Si ahora sí no puede estar, bro Pues ahorita me ayudan ahí A limpiar la van, güey Y ya es Pues para yo entregarla, güey Si no van a querer cobrar A esos güeyes Gracias, güey ¿Qué pedo, güey? No mames ¿Ya se fue? Ya, güey, no mames Güey, pero porque No mames Algo un pinche desmadre, güey ¿Por qué tuvieron que llegar a...? Vergue, güey ¿Para qué llegaban a eso, güey? No mames No, pues es que pues Es que existen las situaciones Vieron que las mujeres Siempre son más como de que Si eres una mujer Y una mujer le falla a otra mujer Así como esto de tu amiga Es una situación como que Las mujeres son como que más drama, güey Son como más de De echar golpes o algo Una situación así con tú y Rorro Quizás un grito Pero no llegan a... Hasta ahí, güey Y no llegan a golpearse o algo así, ¿verdad? No mames No, amigos Valió madres, pues Pues ahorita Ya le dije a Rorro, güey, que me ayudara Me dijeron que la van a estar Echiendo un desmadre Por como venían, güey No, pues le dan Haciendo desmadre, güey Ahorita me ayudan Entre todos los limpiamos Para llegar a entregarla, güey Sí, güey Vergas, amigos No, pues Bueno, este video Que nosotros queremos Y que el último El último, ¿qué? Con Bubu, güey Cuando nada se fue Ayer enojado, güey No, valió madres ¿Ya valió madres, güey? Pero, pues bueno Aunque haya sido Los altrenses Se hayan agarrado ahí Y todo eso Yo lo único que sí Te puedo decir, Terry Es de que Todavía tuvieras Un poco de oportunidad Y, güey Yo siento No sé ustedes qué piensan, amigos Yo siento que Una mujer Que no quiere volver a ver a su ex O algo así Ni siquiera se presenta Ahora Sí le pagué dinero Para las escenas del video musical Y el beso y todo Pero una mujer Te lo vuelvo a repetir Que no quiere volver a su ex Ni aunque le paguen Va a pensarlo, güey Ahora Que se haya querido quedar Alguien que no quiere Estar con su ex No se queda ni de pedo, güey No se queda Para nada Entonces Sí, está sentida Y todo el pedo Pero siento que Todavía hay una oportunidad Por ahí, güey Voy a tratar de hablar con ella, güey A ver qué se puede hacer Pues, va Yo siento que Algo se pudiera hacer Nosotros ustedes, amigos Pero, bueno Ahí queda como entre A ver qué pasa Ojalá que me responda, güey Ahora sí Va, güey Pues deja Pues a pesar de esta situación No creo, güey Ojalá Deja que se calme Deja que se calme el pedo Deja Deja estar con la escoba Algo para darle Amigos Por poco Se me olvida Terminar este video Es que Creo que después de ayer Del desmadre que se armó Como que todos nos quedamos Como sacados de onda Este Pues, en general Siento que Hay como Estuvo muy tenso, güey Estuvo muy tenso todo Y pues ni como terminé el video Porque no sabía Bueno, pues yo de mi parte No sabía dónde ponerme, güey Porque estuvo muy cabrón Bueno, una cosa es como Apoyar a él Y otra cosa es apoyar A tu ex novia, güey Entonces como que no sabías No sabía No sabía dónde irme Sí, todos me van a criticar Que me vaya al lado De Conarel y todo Pero también recuerden Que Bubu fue alguien Importante para mí Sí, sí, sí Y pues bueno Pues usted dice Que a pesar del viaje Pues no le miran mucho Ahí como con Bubu Porque pues Ustedes saben que una mujer Para que perdonen Este tipo de cosas Es muy difícil, amigos Al menos que Pues que realmente No te hayan querido o algo Pero cuando tú quieres Ser a alguien y te hacen esto Pues siento que Pues te duele demasiado Entonces Bueno, lo único que se salva a Terry Es de que realmente Pues no tuviste relaciones Con nadie, ¿verdad? No con otro detallito Pero pues hasta ahí Pero pues vamos a ver Qué pasa, amigos Mínimo pues Algo pasó durante el fin de semana Estuvieron pues ahí Este, un besito Plática por aquí Por allá Plática muy tensa Pero sí Pero pues al final del día Pues ahí quedó Como sembrada la semillita Vamos a ver si el día de mañana En estos días Bubu dice Pues bueno, pues Le puedo dar el debut Otra oportunidad Eso, ¿quién sabe? Como amigos, bien Para arreglar las cosas No sé todavía Lo que va a pasar Bueno, mínimo una amistad Una amistad Hay veces que puedes terminar Quedando con tu exnovia Como amigos Y pues ahí Pero pues bueno, amigos Nosotros nos vamos a despedir el video No olviden dejar su buen like Recuerden, amigos Si ustedes quieren ver Cómo batería se aventó el besito Ahí con la Wu Está en el video musical Y aparte la canción Está muy chida Muy buena, amigos Pueden escucharla Para que vayan ahí La reproduzcan En un comentario Dejen su like Eso me ayuda bastante Para seguir sacando Más música para ustedes Pero pues bueno Yo voy a despedir Esto fue todo por hoy Grupo, la próxima Y goodbye Bye